1, 2, 3 Más allá de las estrellas donde reina nuestro Dios Es la ciudad preciosa Muy bonita y muy hermosa que será nuestra mansión Gloria es en la obra de Dios Que reina ya en su mansión Donde ya no habrá tristeza Para el pueblo del Señor Mi Jesús viene en las nubes De esos tanques de rodeados A su silencia levantar Y el que no esté preparado Y el que no esté preparado Así en fin se va a quedar Gloria es en la obra de Dios Que reina ya en su mansión Donde ya no habrá tristeza Para el pueblo del Señor